Es tan difícil hallar en la vida un lugar cuando hay frío en nuestro corazón Siempre buscamos alguna sonrisa, cariño o siquiera un poquito de comprensión Alguien que nos ayude a entender cosas que no queremos ni dejar de comer Alguien que nos ayude a sentir más deseos de vivir Hoy que el amor ha llegado a mi vida seguro que siempre lo necesité Fui tropezando por muchos caminos con penas, con llanto pero siempre con mi fe La tristeza desapareció, mi esperanza se iluminó Hoy mi alma se llena de paz, no necesito más Con amor sí podemos llegar Con amor sí que va de luchar Con amor no hay temor al final Gracias oh Señor Por brindarme tu vida y tu tiempo mejor Con amor sí podemos llegar Con amor sí que va de luchar Con amor no hay temor al final Gracias oh Señor Por brindarme tu vida y tu tiempo mejor La tristeza desapareció Mi esperanza se iluminó Hoy mi alma se llena de paz No necesito más Con amor sí podemos llegar Con amor sí que vale luchar Con amor no hay temor al final Gracias oh Señor Por brindarme en tu vida y tu tiempo mejor Con amor sí podemos llegar Con amor sí que vale luchar Gracias por ver el video Gracias por ver el video